La Dirección de Servicios Municipales de la Municipalidad de Buenos Aires dio a conocer que se ejecutaron una serie de trabajos de mantenimiento y mejora a la infraestructura del mercado. Se hicieron trabajos de pintura total, mejoramiento de la iluminación, remodelación de locales comerciales e instalación de cámaras para seguridad y otros. La inversión hecha fue por 20 millones 205 mil colones. Con este tipo de trabajos buscan darle una nueva imagen al inmueble y se garantiza la seguridad y salubridad del espacio público para el disfrute de los usuarios y población en general, contribuyendo al encadenamiento económico del cantón.